... Y alrededor de 12.000 hectáreas han sido sembradas entre las tierras nuevas y el Valle Viejo de Olmos. Esto en la región Lambayeque, miren qué verdecito ha quedado, a quienes 20 meses ha iniciado el trasvase de aguas del río Huancabamba al Valle de Olmos. En ese periodo destaca la siembra de 2.000 hectáreas de palta tipo haz, el incremento también de los sembríos de uva de mesa, algunos fundos ya en planes de cosecha para los siguientes meses y la consolidación de sembríos de arándanos. Qué bonito se ve. A estos productos se suma la caña de azúcar para el nuevo reto azucarero del Perú que entrará en funcionamiento en octubre próximo. ¡Gracias!